Lamentablemente desde hace varios años, pero hace cinco meses que venimos aguantando cosas de la fábrica, como ser el tema sueldo, que nos vienen pagando en cuota, tratando nosotros también de darle una mano a la empresa de que no llegue a esta instancia. Lamentablemente hoy en día tenemos que afrontar que la fábrica se quiere cerrar, se quiere ir, o por lo menos es lo que nosotros creemos. El rubro nuestro es solamente hacer hilo. Hacen hilo. Hilo solamente. ¿Cuántos empleados trabajaban ahí? 156. Bien, ¿por qué hicieron? Bueno, el tema dice que ellos no tienen venta. Porque no tienen venta, supuestamente. No tienen venta, claro. Para mí que no es negocio para él, nosotros ya no le servimos. Trabajamos tantos años ahí y ahora ya no servimos. ¿Y compran más barato desde afuera? Esa es la respuesta a todo. Y eso es lo que nos está pasando. Por eso estamos así. ¿Están suspendidas las tareas totalmente o queda algo? Sí, hace 5 meses que están paradas, paradas totalmente la empresa. ¿Y qué se hace con la materia prima que tenían o que tienen? No tiene nada. Está así, parado todo. Se llevaron toda la fibra, vaciamos todo. Antes de salir vaciamos todo y no quedó nada. Este señor Armenio, ¿más o menos arregló con ustedes una salida decorosa para ustedes? Lo que él, los 70% del sueldo. Bueno, a nosotros le dijeron el 70% o nada. O vas a juicio y vas a 5 años. No nos dieron, ¿ocho? Esto o nada. Lo que cada uno va a cobrar, que a mí no me importa ni a la gente ni a la gente, no nos interesa el tema de ustedes. ¿En qué tiempo se los va a pagar este señor? Y diferentes, hay uno en 5 cuotas, otro en 9. Los más grandes sueldos van a cobrar más tiempo. Pero el tema es que en estas 5 cuotas no es que nosotros vamos a tener este plato para sobrevivir hasta que consigamos... Nosotros hace 5 meses que venimos atrasados por cuenta. No podemos ni pagar la luz.